Yo te digo que sí, tú me dices que no, yo te digo que sí cuando tú me dices que no Y yo te digo, cuando viene la noche, pienso en ti como loco, como loco, 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 loco el otro día Yo te he visto en mi sueño en otro mundo y yo me desperté con un vacío, con un fantasma a mi lado Como loco, 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 loco el otro día, yo te he visto en mi sueño en otro mundo Yo me desperté con un vacío y ahora estoy contaminado, 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 contaminado Hay peligro Yo te digo, mi amor, lo que siento es dolor, me matas lentamente y disimpo un adiós para siempre Ven, dale pa' nosotros, mírame a los ojos, veo lágrimas, de hielo, estamos contaminados Yo te lo digo, mi amor, lo que siento es dolor, me matas lentamente y disimpo un adiós para siempre Ven, dale pa' nosotros, mírame a los ojos, veo lágrimas, de hielo, estamos tan contaminados Yo te digo que sí, tú me dices que no, yo te digo que sí cuando tú me dices que no Y yo te digo, cuando viene la noche, pienso en ti como loco, como loco, 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 loco el otro día Yo te he visto